El cosmos está lleno de miles de objetos que cada día cumplen su ciclo de vida, pasando a ser parte de una insignificante página en la historia del universo. Pero para nosotros aquí en la Tierra, estos acontecimientos suelen ser algo impresionantes que demuestran una vez más que el universo observable está lleno de sorpresas, además del triste deceso de algunos objetos y el bello nacimiento de otros. Y esta vez un grupo de astrónomos ha observado de forma directa el colapso de una estrella lejana mientras este acontecimiento sucedía. Pero también al mismo tiempo, en otro lugar del espacio, un nuevo planeta estaba acabando de formarse y de la misma manera fue observado de forma clara y directa. Y es que los investigadores del telescopio espacial Hubble de la NASA han obtenido una visión completa y sin precedentes de los primeros momentos de la catastrófica desaparición de una estrella, la cual fue denominada como SN2020-FQV dentro de las galaxias mariposa, ubicadas a unos 60 millones de años luz de distancia en la constelación de Virgo. Los datos del Hubble, combinados con otras observaciones de la estrella condenada desde los telescopios terrestres y espaciales, pueden dar a los astrónomos un sistema de alerta temprana para otras estrellas a punto de explotar. La estrella colapsada o supernova, llamada SN2020-FQV, se encuentra en las galaxias mariposa en interacción que, como ya hemos dicho, están ubicadas a unos 60 millones de años luz de distancia en la constelación de Virgo. Fue descubierta en abril del 2020 por el Observatorio Palamar en San Diego, California, donde los astrónomos se dieron cuenta de que la supernova estaba siendo observada simultáneamente por el satélite de tránsito de exoplanetas. Posterior a esto, utilizaron rápidamente al telescopio Hubble y a un conjunto de telescopios terrestres que estaban en la capacidad de apuntar directamente hacia el objeto, observando la primera vista holística de una estrella en la etapa más temprana de su destrucción. El telescopio Hubble sondió el material muy cerca de la estrella, llamado material circunestelar, pocas horas después de la explosión. Este material se desprendió de la estrella en el último año de su vida y las observaciones permitieron a los astrónomos comprender lo que estaba sucediendo a la estrella justo antes de perecer, lo cual se convirtió de lleno en una cobertura sin precedentes de la región justo al lado de la estrella que explotó. Esto nos demuestra que el deceso de las estrellas de un tamaño más grande que el Sol son algo cotidiano en el espacio, solo que la luz de algunos de estos acontecimientos todavía está viajando hacia la Tierra, demostrándonos una vez más que el universo está lleno de cosas sorprendentes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Uno de los planetas más jóvenes jamás encontrados alrededor de una nueva estrella ha sido descubierto por un equipo internacional dirigido por astrónomos de la Universidad de Hawái en Manoa. Los investigadores han mencionado que se han descubierto miles de planetas alrededor de otras estrellas, pero lo que distingue a este nuevo mundo es que está recién formado y se puede observar directamente. El planeta, llamado 2M0437b, se une a un puñado de objetos que hacen avanzar nuestra comprensión de cómo se forman y cambian los planetas con el tiempo, ayudando a arrojar nueva luz sobre el origen del sistema solar y nuestro planeta Tierra. Este descubrimiento fortuito se suma a una lista única de nuevos planetas que podemos observar directamente con los grandes telescopios, y los investigadores estiman que el nuevo planeta es unas tres veces más masivo que Júpiter y que se formó con su estrella hace varios millones de años, cuando las principales islas hawaianas emergieron por primera vez sobre el océano. El planeta es tan joven que todavía está caliente por la energía liberada durante su formación, con una temperatura similar a la de la lava que brota de un volcán en actividad. 2M0437b fue visto por primera vez por el telescopio Subaru en Mauna Kea en el año 2018, y durante los últimos años se ha venido estudiando cuidadosamente utilizando otros telescopios en Hawái. Se encuentra ubicado a más de 400 años luz de la Tierra en la nube molecular de Tauro, y de la misma manera que en el caso anterior, este descubrimiento ha dejado sorprendidos a varios astrónomos que siguen en la búsqueda de nuevos objetos celestes que abundan en el cosmos. Si te gustó el video, dale like y acompáñame en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!